Cuba Información En Wilcania, Australia, ha comenzado la aplicación del método cubano de alfabetización Yo Si Puedo con asesoría directa desde Cuba. Wilcania es una localidad de apenas 700 habitantes, la mayoría aborígenes donde existe un 60% de desempleo y elevados niveles de pobreza y alcoholismo. El proyecto cuenta con el apoyo del gobierno australiano y la Universidad de New England, que están estudiando a extenderlo a otras comunidades indígenas del país. Curiosamente, Australia es el segundo país del mundo en cuanto a desarrollo humano, con un gasto en educación del 4,5% del PIB. Sin embargo, entre el 50 y 60% de la población aborigen es analfabeta. Este no es el único ejemplo de cooperación sur-norte que practica Cuba. Están también el programa de alfabetización en la ciudad de Sevilla, ahora eliminado por decisión del nuevo ayuntamiento de derechas de dicha ciudad andaluza. Asimismo, la Brigada Médica Cubana en Portugal, o las becas a jóvenes de bajos recursos de Estados Unidos que estudian en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Pero la política editorial de los grandes medios de comunicación prohíbe divulgar con la intensidad requerida estas noticias. Y es que no sería fácil explicar a lectores o espectadores cómo un país demonizado como Cuba posee un reconocido sistema de educación y cultura que le permita ayudar a leer y a escribir a personas incluso del primer mundo. Y todo esto es aún más difícil de explicar en estos tiempos que corren, cuando el sistema capitalista hace aguas también en el primer mundo. ¡Gracias!